Se definieron las actividades universitarias en el Estatuto de la UNLAR. Conciliarios de la Comisión ADOC aprobaron el capítulo que caracteriza a las principales actividades de la Universidad Nacional de La Rioja, que son de enseñanza, extensión e investigación. Como novedad, se incorporó un capítulo especial para la comunicación, que es transversal a toda la universidad. Además, se incluyó a la producción de bienes y servicios para contemplar como actividad a todas las producciones que realiza la UNLAR. Se plasmaron también en este capítulo a las becas y premios, como incentivos a todos los integrantes de la comunidad universitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!